¿Qué es tu Dios? Mentiras y engaños ¡Falso amor! ¡Falso amor! Acordándote del amor que te di Y no lo supiste valorar ¡Amor! ¡Ay, ño que acoyasquita! ¡Ay, ño que monesca huare mi! ¡Canta acoyasca manta! ¡Canta yagisca manta! ¡Ay, ño que acoyasquita! ¡Ay, ño que monesca huare mi! ¡Canta acoyasca manta! ¡Canta yagisca manta! Cierto que hay arcanimi Cierto que hay arcanimi Desesperadamente ¡Cangua pala sanispa! Cierto que hay arcanimi Cierto que hay arcanimi Desesperadamente ¡Cangua pala sanispa! ¡Oye! ¡Oye! Pensando que era solamente para mí Te busqué Te llamé ¡Lloré! Hasta casarme contigo Quise ingrata ¡Canta acoyasquita! Alaja guarmicuja Mánatec contar sangre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos arriba, mi hermano! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!